...el error administrativo y reconocido que hubo un problema administrativo y la disposición del Ministerio a resolverlo, sigue estando en la medida de fuerza. Sigue estando, sigue con la misma beligerancia, con la misma fuerza esa medida en las escalinatas de ese edificio. Me parece que acá me empieza a oler algo raro, me parece que acá hay algo de fondo, me parece que acá hay algo que no se puede decir de parte de eso, que es que hay un interés político detrás de eso, y no es casualidad, porque esto parece que hay cosas que en América del Sur son como contagiosas, así como por suerte son contagiosos también los gobiernos populares, pero también hay algunas cosas que son contagiosas, los grandes medios de comunicación que desinforman y que cuentan todo al revés de lo que pasa, y en este caso también las fuerzas de seguridad que muchas veces generan a partir de supuestos reclamos sindicales, acciones destituyentes, acciones que desestabilizan, acciones que pretenden socavar la legitimidad de un gobierno que eligió la gente, que pretenden ensuciar, digamos, a la voluntad popular. En Ecuador hemos vivido eso, la policía a partir de un supuesto reclamo sindical empezó la escalada, aumentó, aumentó, aumentó la ofensiva y casi a ser un golpe de Estado, lo querían matar al presidente, lo querían matar a Rafael Correa. ¿Se acuerdan mucho de nosotros? Marchamos acá al Palacio San Martín, a la Cancillería Argentina, porque Néstor Kirchner estaba vivo en ese momento, era presidente del UNASUR y convocó una reunión urgente de presidentes y se convocaron todos los presidentes acá para rechazar esa decisión y para respaldar a Rafael Correa y a la institucionalidad en Ecuador. Hace muy poquito, hoy estuvimos con el vicepresidente de Bolivia y lo decía él, hace muy poquito en Bolivia, la policía también, por un reclamo sindical, la policía boliviana se acuarteló, se amotiró ahí a dos cuadras de la casa de gobierno, el Palacio Quemado es en Bolivia y también avanzaron en la escalada e intentaron desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Hace muy poquito, lamentablemente, en Paraguay hemos sufrido un golpe de Estado, ¿no? Hemos sufrido un golpe de Estado en Honduras, el mismo día que nosotros acá tuvimos un traspié electoral con el candidato de la Liga Alicate, el mismo día hubo un golpe de Estado en Honduras. La derecha, los enemigos, la oligarquía, los que no se resisten a abandonar sus privilegios están dispuestos a todos, compañeros y compañeras, para mantener esos privilegios. Están dispuestos hasta voltear gobiernos, hasta sobrepasar la voluntad popular. Así que nosotros tenemos que estar atentos porque estas cuestiones empiezan así de chiquititos pero después intentan desestabilizar. Yo insisto, esto es una maniobra más de desestabilización para Cristina, digamos. Esto es una maniobra más de desestabilización hacia el gobierno nacional. No es otra cosa, que no nos quieran vender otra cosa. Este gobierno es el gobierno que más ha hecho por los trabajadores y nosotros lo sabemos bien porque venimos del piquete, venimos de la calle, venimos del comedor, del hambre y sabemos muy bien todo lo que han avanzado los trabajadores en estos últimos nueve años. A nosotros que no nos vengan a vender pescado podrido porque conocemos la realidad de nuestro pueblo. Lo que tenemos que hacer es salir unidos y organizados. Más un día que nunca y más organizados que nunca. Tenemos que superar estas adversidades. La unión hace la fuerza y es lo que necesitamos para ir consolidando. La presidenta nos convocó a estar unidos y unidos y por eso esta frase, por eso estas pintadas, en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, podríamos decir, las pintadas unidos y organizados al otro día de esta ofensiva institucional que fue una respuesta contundente de la militancia. Pero eso no alcanza, compañeros. Eso no alcanza. El poder del enemigo es muy grande y por eso, aparte de unirnos, tenemos que organizarnos para seguir convocando compañeros y compañeras a sumarse a esta patriada que es transformar la Argentina, que es construir un país para todos y que es construir un país con justicia para siempre, compañeros. Así que felicitaciones por estar acá. No nos comamos la curva, que no nos vendan pescado podrido y a organizarnos y unirnos porque la liberación es posible, porque tenemos una presidenta coraje que está dispuesta a conducir y que tiene sobradas capacidades para conducir los destinos de esta patria y porque para nosotros, compañeros, como dijo la compañera Cristina, no va a haber victoria definitiva mientras haya un suelo pobre en la patria. Muchas gracias y felicitaciones.